Señoras y señores, fuerte aplauso para recibir a Burga, ¡Vete! ¡Que son más jóvenes! ¡Vamos a arriba nomás! ¡Vamos a arriba nomás! ¡Qué divino que está la noche! ¡Qué divino que se termina este carnaval! ¡Cómo se termina bien, arruinado con toda la fuerza! ¡Qué orgullo! ¡Qué divino para nosotros poder estar acá! ¡Cerrar esta tapa, cerrar esta noche, cerrar este ciclo! ¡Le queremos dedicar nuestro espectáculo al mejor placentador de carnaval, sin lugar a duda! ¡Nuestro amigo, Errana! ¡Ah, no! ¡Quién nos dejó la vida acá adentro! ¡No hay un placentador que se pinte la cara, se ponga en la mochila y se juega en un sobre de dormir! ¡Conocemos todos los hablados y no hay uno como él! ¡No hay uno como él! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, un aplauso! ¡Pilce el alma de Pilsen! ¡Alma de amigos! ¡El alma de novena para vivir roticería! ¡Antel, con antel Spotify! ¡Ve la música para tus oídos! ¡El que arregla la compu! ¡En Facebook! ¡Buscar los juguetes del abuelo! ¡Juguetes de madera! ¡Pipicupú! ¡Radio Online! ¡RadioPedal.uy! ¡Escuchás a radio que está de novela y contarles a todos dos cositas! ¡Una que tenemos las reveras a la venta al borde del escenario de todos los colores de todas! ¡También es una cosa impresionante! ¡Y por último, los esperamos a todos en 8 de octubre! ¡Y pili mío, retomar las cadenas! ¡De ahí salimos! ¡Y ahí vamos a estar mañana también esperando estos hermosos palios! ¡Es una oportunidad! ¡No, no, no! Estaba escuchando el sube y baja, pero la oportunidad de la crisis no entiendo. ¿Para quién puede ser una oportunidad una crisis? Bueno, escucha, porque sí, porque sí. Porque hay quienes dicen que no es una oportunidad. ¿Por qué? Es para aquel que está bien parado de antes. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la situación. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene generar un contexto determinado de incertidumbre? ¿O es eso? Porque un contexto determinado de especulación. Sí, un contexto de amigüedad. De déficit. Inflación. Ocupaciones. Desalojos. Dengue. Zika. Un dungal. Macri. ¡Uve! Se acaba la calma, ya suena la alarma. Llega al final. Llega al final. Circulan tumores. No hay una balía. Así que corran ya por su vida. Así vayan cuidando de su economía. ¡Ay, ay, ay! Anuncian un bardo y me debo hacer cargo de mi proceder. Que tiene un dueño y su falta de empeño para aprender. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Anuncian un riesgo cada dos por tres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No seas goza que esté tranquilo a fin de mes. Siempre la pequeña parte de mi horario. Puro el jornal que me dan a diario. Y el resto de ganancias que va para el empresario. Porque la crisis la paga mi salario. ¡Ay, ay, ay, ay! Se viene la crisis. Se podrá dificitar. Se viene la crisis. El avocalipsis. Se viene la crisis. Se previene el riesgo. Lo hacerme contando. Siempre de mis cuerdos. ¡Ah! Ahí se viene. Por lo menos es extraño. ¡Ah! Ahí se viene. Que lo anuncié en este año. ¡Ah! Ahí se viene. Que hay consejos de salario. ¡Ah! Ahí se viene. ¿Quién quiere que te trabaje de horario? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, asusta! Otra vez el viejo truco. ¡Ah! ¡Ay, asusta! De meternos otro cuco. ¡Ah! ¡Ay, asusta! Con Wall Street y esa cosa. ¡Ah! ¡Ay, asusta! Con el viejo de la bolsa. ¡Ah! ¡Ay, asusta! Con la crisis europea. ¡Ay, asusta! Tiene un señor y te lleva. ¿En donde qué dicen tus indicadores? ¡Que esto lo pagan los trabajadores! ¡Que siempre mira vos! ¡O en donde carajo! ¡Esta escrito que esto se paga con mi trabajo! ¡Se viene la crisis, se pondrá difícil, se viene la crisis, se viene la crisis. ¡Era apocalipsis! Y es así, si nos ponemos a pensar un poquito, las crisis las terminan pagando siempre los mismos Pensemos, si llega a pintar un bardo por más que sea en la loma La termina pagando siempre, el que día a día se desloma Y si en un zoológico de China se mueren tres osos hormigueros al día La termina pagando acá el que hace el trabajo de hormiga Y si hay una crisis en Tokio, justo a él le toquió pagar Y si en Madrid, Ronaldo guerra un penal, la paga acá cualquier cristiano Y si mueren dos mil lechuzas en América Central, las paga el verdadero guapo que se levanta sin chistar Los que siempre se salvan, tienen el vicio de repartir los costos y guardar los beneficios No la paga el que paga el mínimo, la paga el que cobra el mínimo No la paga el crítico de Texas, la paga el que vive en contexto crítico No el crítico de Texas, el de contexto crítico No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo No la paga el último quintil, la pagan los del quintil No el último quintil, si lo del quintil No el crítico de Texas, el de contexto crítico No el que paga el mínimo, no el que paga el mínimo No el que paga el mínimo, si el que tiene casa con hacinamiento No el estacionamiento, y hacinamiento No el último quintil, si lo del quintil No el crítico de Texas, el de contexto crítico No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo No la paga el que llena el carro, la paga el que llena el carro No es que llena el carro, el que llena el carro No estacionamiento, sigue sin amiento No es último quindísimo, sino del quindigrín No es crítico de texto, es de contexto crítico No es que paga el mínimo, no es que cobre el mínimo No es que hace cultura en barro, el que hace cultura del barro No es cultura en barro, cultura del barro No es que llena el carro, no es que llena el carro No estacionamiento, sigue sin amiento No es último quindísimo, sino del quindigrín No es que quindigo de texto, es de contexto crítico No es que paga el mínimo, no es que cobre el mínimo No es que viaja, seré el camino del Inca La paga el que en el camino del Inca Camino del Inca, camino del Inca No es cultura en barro, cultura del barro No hay que llenar carro Mi estacionamiento Mi asignamiento No hay último queدre Si lo del Quintigril No hay un trinco de test怕 No hay el contexto critico Ni el que pobre mínimo Ni el que pobre mínimo No la paga el que tiene hijas que datean La paga el que tiene hijas que perrean No la paga el que petrean No hay camino del Italian No hay cultura del barro Mi estacionamiento Si lo del Quintigril El que pasa esto es crítico, el que paga el mínimo El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo No el que estudia filosofía oriental Tai Chi, Reiki, el Shin y el Sha Para el que no estudia el Shin, el John, el Sean El Shona, el Shimi y el Mike No la mierda, no la que perrella Camino del Ingen, la cultura barro El que llena el carro, el que llena el carro Está llenamiento y asignamiento El tipo Kiki, si lo del Kiki Gris El que paga el mínimo, el que cobra el mínimo El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo El PD y el mínimo, el queeesí, el cómo El PD y el mínimo, el C early El Group candidato con Aertes Bogues形